Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde hicimos una travesía por un bosque encantado Donde salían hombres lobos que se llaman Balberinos Y logramos traer con bien a los comerciantes Al campamento de comerciantes donde tenían que llegar Nos encontramos uno en el camino, pero se convirtió en lobo Y no lo tuvimos que echar Le dimos Matarile por convertirse en lobo Y también al mismo tiempo al llegar al campamento de los comerciantes Que son los campos tumularios A los campos tumularios Conseguimos uno de los champiñones azules Que necesitamos para curar al niño al que le echamos el pedo Y aquí estáis te dando lata Ya cállate Maze, que no me dejas ni concentrarme Tenemos que hablar con él, vamos a hablar con él ya para que se calle Ah, aquí estáis Ya pensaba que os habíais hecho demasiado famoso para dejaros ver por aquí Me temo que no he oído nada más de vuestra hermana Y poco más puedo hacer Y luego Todavía hay esperanza Una vidente ciega vive entre el clan de bandidos de Twinblade Quizá os pueda decir algo sobre vuestra hermana Ok La vidente acompaña al propio rey bandido Y no es ninguna coincidencia que a los bandidos les haya ido tan bien últimamente ¿Oísteis hablar de Twinblade? Tiempo A fue un héroe Un hombre gigante Pero demostraba escasa paciencia para con el gremio Se marchó y se unió a una docena de facciones de bandidos Pues al parecer también era un héroe Que era responsable del ataque a vuestro hogar Esta podía ser la oportunidad de vengaros Muy bien Me parece excelente Suelen atacar el pueblo a menudo He dejado una tarjeta de encargo en el gremio con los detalles Bueno Prácticamente Ese tal Twinblade Era Hace mucho Un héroe que se hizo malo Y pues Ahora es el jefe de los bandidos Tenemos que buscar a la vidente ciega Para que nos diga donde está la hermana Perdida Que nos robaron cuando estábamos chiquitos Pero nada Vamos por aquí Hay muchos puntos verdes que podemos ver Seguramente son Misiones secundarias Este Estos son juegos Vámonos de este lado Por acá Aquí tenemos puntos verdes Aquí a la derecha ¿En esta casa? ¿Es en esta casa? No, no es aquí Es a la vuelta A la vuelta de la esquina ¡Cállese señora! ¡Oh! ¡Un héroe! Me vendría bien su ayuda, señor Estoy celebrando una inofensiva competición con pollos en la playa Pero tengo problemas con un fantasma ¡Qué chistoso habla ese pelón! Sin duda será algún difunto amigo de los pollos El tema es que me está asustando a los jugadores ¿No podríais, ya sabéis Hacer un poco de magia de héroe y librarme de él? Un fantasma Que supongo es el otro punto verde que está aquí en la parte de abajo Otro fantasma No será mi hermana que ya la mataron A ver Es este Se le ven los ojos ¿Ayudar al fantasma? Pues sí Somos buenos Eso que eres tú, muchachino Que yo no era más que un simple pescador Que sigo perdido en el mar Puede que os sorprenda saber, amigo mío Que llevaba al margen un negocio de piratería Escondí el tesoro que por malas artes obtuve junto al malecón de la playa occidental Si cogierais una pala lo desenterraríais y se lo entregaríais a mi mujer Os recompensaría con abundantes riquetas, viejo loco de magia Si necesitáis una pala Se venden en el pueblo Muy bien Hay que ir por una pala Vamos por la pala Hay que ir por una pala para desenterrar eso Y también nos va a servir para desenterrar cosas escondidas Por todo el lugar Desde llaves de plata hasta oro y todo lo que podemos encontrar Supongo que es en las tiendas que estaban cerradas Ya deben de estar abiertas porque ya es tarde Pero si mal no recuerdo aquí no Ve y las abren más tarde Ahí está, ya está abierto Está la tienda de armas ¿Dónde la venden? ¿La de armas? ¡Cállese, guardia! Uno está viviendo decentemente y usted nomás anda robando A ver, comprar objetos Otros Libro Libro Reglamento del pedorreo El método del calcetín Pala Hay que comprar una pala Caña de pescar También, excelente Vamos a comprar una caña de pescar Para poder sacar el otro champiñón Eso es todo lo que podemos comprar aquí Creo ¡Ah, ah, ah, ah! Ahorita que me acuerdo Ahorita que me acuerdo En esta parte Objetos Otros No No, no, no Regalos Este tipo vende esmeraldas Y si le compramos todas las esmeraldas Después se las podemos vender Miren, fíjense Este es como un tipo truco No sé si sea un truco O les falló a los de A los de Lionhead Studios Al hacer este juego Porque ¡Ah, caray! No, no, no Espérense No, no funciona aquí Se supone Que esto Cuando le doy vender Y le pongo aquí A vender esto Si aparece en verde Significa que obtengo ganancias Si aparece en rojo Significa que no obtengo ni maíz Entonces Ahorita lo que me conviene A lo mejor es vender Comprar estos Estos de aquí Para hacer negocio Ah, no, no, no Vamos a venderlos todos Tengo un rubí Tengo azabaches Esmeraldas No, espérate Azabaches Tengo dos azabaches Y eso me alcanza Para comprar Más Esmeraldas Pero Es que no entiendo No, si miren El coste A mi me venden Las esmeraldas A 436 ¿Se dan cuenta? Me venden las esmeraldas A 436 Y cuando se las vendo Cuando le vendo Las esmeraldas Me las compra No No, si Tengo beneficio 10 de ganancia O sea, no es mucho Pero Pero algo es algo, ¿no? Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Ya tenemos La pala que queríamos Así que Vamos a buscar El tesoro Del fantasma Que dijo que estaba En la otra playa O sea, sé La playa de este lado Junto al malecón Junto al malecón Pero, ¿de qué lado? ¿Cómo sé dónde tengo que Que excavar? Muy sencillo Donde me aparezca la pala Donde dice F1 F2 Y F3 Si mal no recuerdo Donde te aparece la pala Es donde tienes que excavar Entonces Aquí no es Aquí tampoco ¿Dónde tengo que hacer esto? A ver ¿Es aquí? A ver Con el 5 También saco la pala No, aquí no es Entonces ¿Dónde está Lo que Escondió el fulano ese? ¿Entre estos botes? A ver Aquí Dijo que estaba Entre unas cosas Pero no me acuerdo A ver Aquí Claro Porque soy el héroe Muéstrame respeto Entonces Está aquí En medio A ver ¿Dónde estará esa cosa? Tampoco está por aquí Tampoco estará por aquí ¿En serio? ¿Qué dijo que estaba por aquí? La cosa esa Entonces ya no entiendo Ya no entiendo A ver Aquí hay otro punto verde Vamos a aprovechar que estamos aquí Para ir A este otro punto verde Pobrecita doña Se le perdió el esposo Ya ve Aquí está por aquí De sacar armas No lo recordaba No lo recordaba Así que perdón 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 Ya no quiero cometer Más infracciones Porque en el capítulo anterior Me equivoqué Y Hice algo que no debía hacer Porque Estaba el champiñón en la mesa Y yo lo agarré Y pues me lo cobraron Más caro de lo que costaba Porque no creo que costara 750 Que fue lo que pagamos de multa A ver Esta gente sabrá Donde se encuentra eso Al lado del malecón Ah es aquí Miren aquí ya apareció la pala Si se fijan F1 Para la pala Es aquí Ahí está Esa es la cara de felicidad 500 de oro Dice Que Eso de dinero Se lo llevemos a la esposa Igual Nos podríamos Que lavar el dinero Pero Pues No Somos buenas gentes Así que vamos a entregárselo A la vieja esta ¿Quieres entregar 500 piezas de oro A la mujer del pescador? Si Oh Cielo santo Esto es de mi marido Y lo ahorró Llevando a turistas de paseo En su embarcación Si Recuerdo verle llevar a gente a bordo De lejos parecían bandidos Que tontería ¿Verdad? Sé que yo le importaba mucho Era un hombre tan bueno y honrado Si Que mala onda Muchísimas gracias Seguiré rezando Para verle volver sano Y salvo algún día En cuanto haga unas compras Ah que señora Ahí está Nos dieron 50 de De bondad O sea que ya recuperamos Lo que nos quitaron En el otro Si Porque soy Acá bueno Nos siguen diciendo Persigue pollos O sea todavía no tenemos Suficiente renombre No les basta Con lo que ya hemos hecho No les basta Con lo que ya hemos hecho La alineación Miren A ver de este lado De este Aquí está Renombre Tenemos un nivel 2 de renombre Y el alineamiento Lo tenemos cargado Hacia la derecha O sea que somos buenos Somos buenotes Si se hubiera cargado Hacia la izquierda Seríamos malos Entonces Mientras más se haga Hacia la derecha Más buenos vamos a ser Obviamente redujo Nuestra bondad Porque en el pasado Perdón nos Oh caray Tenemos 23 años Pero si en el capítulo pasado Teníamos 21 Que rayos está pasando aquí Que rayos Vas aquí Por qué creces tan rápido Mono Por qué creces tan rápido A ver ¿Os habéis librado ¿Os habéis librado ya de ese fantasma? Si nada más déjeme Voy a hablar con él Vamos a decirle Que ya le dimos el dinero A su querida esposa Que se lo va a gastar En cosas Sin sentido Y en nombres Descansa Eso me parece bien Un tesoro escondido En el cementerio Vamos por él Vamos por él Antes de decirle al viejito Que ya nos deshicimos del fantasma Vamos a A por el tesoro Que está en el cementerio ¡Cállese! A ver Cementerio A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el camino? A ver, por aquí ¿Este es el cementerio? Hora del cierre de las tiendas A esta hora se cierran las tiendas Jardín Jardín conmemorativo A ver Creo que este es el cementerio Creo Que este es el cementerio Pero no se llama cementerio Se llama jardín conmemorativo Sí, miren Este es el cementerio ¿Qué dice aquí? Este árbol simboliza Bla, bla, bla Bajo el hacha de una estatua O sea, aquí Vámonos Tesoro Para mí Llave de plata Oh, gran hacha de obsidiana Y ya Eso fue todo Bueno La llave de plata lo vale, ¿no? La llave de plata lo vale A ver El hacha de obsidiana Ah, pero dice que gran hacha de obsidiana Eso significa que es pesada ¿Qué pasó? ¿Por qué se ven encimadas esas letras? No entiendo, pero No le hace Oh, mira que achota Vean que lentitud Que lentitud, señores Estás bien mal, mono Eres muy lento Es que todavía somos débiles Ya conforme tengamos La fuerza suficiente Vamos a poder levantarla Nos decía que para poder usar armas de nivel Bueno, para usar armas pesadas Necesitábamos por lo menos nivel 3 de fuerza Y nosotros tenemos nivel 4 Pero eso significa que apenas estamos en el nivel necesario A este tipo Lo podemos contratar para que nos acompañe Para que nos acompañe a hacer ciertas misiones ¿No? Ciertas misiones Vamos Con el viejito este ¿Os habéis librado? Sí, ya me libré de él ¿Os habéis librado ya de él? Sí Magníficas noticias Venid a hacerme una visita A mil dedos pollos Y por qué el eco Ese eco de dónde salió Ecos del más allá Mami, escucho voces Ayúdame A ver, vamos al torneo de artes marciales Ah, no Torneo de perseguir pollos ¿O de qué dijo? A ver Vamos a jugar A ver Vamos a decirle que sí 50 de oro Dezad vuestras armas, señor No se permiten conjuros No sería muy deportivo ¿No os parece? Ah, ya, ya Solo son pollos ¿Y a poco usted se cree mucho? Entonces, vamos a esperar Buena suerte, señor Se siente muy deportivo el pelón, chas Bueno Vamos a patear al pollo Dice Patadas en diagonal A los extremos Derecho y equivalen más puntos Ok Sáquese No, no está mal Un centro a la izquierda Vale 50 Un centro a la izquierda Vale 50 Sáquese para allá, pollo 25 puntos Muy poco inspirados A ver A ver, a ver, a ver Patea al pollo Sí No es muy bueno En absoluto Un frontal izquierda De 25 puntos ¿Pero qué? Unos miserables 10 puntos Tamales de pollo Un poco debilucho Frontal derecha De 25 puntos Vuestra puntuación total Es de 135 puntos Supongo que no es una mala puntuación Aunque esperaba algo mejor De un héroe Aún así Hay un premio especial para vos La expresión ¿Qué cree que? No es muy útil Para atraer gallinas Pero es un estupendo truco Para las fiestas Bueno Supongo que para poder Ganar más Puntos En este juego Necesitamos más fuerza Porque En serio que Por más que le patees No llega más lejos el pollo Entonces Voy a necesitar un poquito más de fuerza A aumentar más nuestra fuerza Para Para hacerla chido Esta es otra Vamos a hablar con ella A ver Échela ¿Habéis probado Los champiñones azules? La otra noche Tomé uno Con un tipo En el bosque del gremio Y fue Increíble Nunca había conectado Con alguien así Me pregunto Si para él fue igual Oh Sidil Era tan dulce Pero ¿Cómo sé Si lo que sentimos Fue real? Ok En el bosque Del gremio Eso significa Que sí o sí Sí o sí Tenemos que regresar Al gremio De héroes Este punto verde Que está aquí En la taberna Supongo que es del juego De blackjack A ver No Aquí hay otro Ah Este es el que podemos contratar Esa no es la taberna La taberna está acá Bueno Pero ese punto verde Que aparece en la taberna Pues obviamente Es por la taberna Y porque creo que adentro Está el tipo Que juega a blackjack Y ese juego No me gusta matar Y leer y leer Así que No lo jugamos Y regresamos Al gremio de héroes Al fin y al cabo Ya podemos regresar A este lugar Teletransport Teletransportándonos Perdón No vocalice el día de hoy Teletransportándonos Hasta aquí Vamos a ver cuánto tenemos de experiencia Y si podemos subir de nivel Sí Tenemos suficiente Muy buena experiencia Vamos a aumentar ¿Qué aumentamos? Fuerza Físico No me alcanza para físico Para dureza Sí Pero Me dan ganas de aumentar A carga de combate Ataque múltiple Vamos a obtener ataque múltiple Y no No lo puedo subir a nivel 2 Es caro Ah Miren Este de aquí Es buenísimo Vamos a comprarlo De una vez Ese es buenísimo La verdad Que Ya no me acordaba de ese Vámonos A poner A equipar de una vez Nuestros conjuros Conjuros de ataque Furia divina Furia divina Vamos a ponerlo En lugar del De esto No, no, no No esperense Vamos a poner Este acá Acá Así Así como están Así los vamos a dejar Tenemos 4 hechizos Y así los vamos a dejar Vamos a hablar con el maestro Encontrar el campamento De los bandidos El campamento De los bandidos Muy bien Vámonos para acá Dijo que en el bosque De la china Donde la chinita Se perdió Vamos al bosque Del gremio Que es donde está El fulano Ah, no, no, no Espérense, espérense, espérense Ya tenemos caña De pescar Y nos habían dicho Que había un champiñón azul En el estanque Donde está la puerta Que habla Así que vamos a sacar Ese pobre champiñón Que se está ahogando En la puerta Vamos, vamos, vamos Vamos muchacho Fum, teletransportate Nada, es triste Teletransportación De caca No sirve para nada Así Hay que subirla de nivel Para que se haga cachido Porque si no No sirve de nada Miren, ahí está Es lo que les decía Que cuando se ven Estas burbujitas Se puede hacer esto Sacamos la caña De pescar Ajá Ya sé cómo se pesca Vamos a sacarla Damos click En cuanto aparezca El pececito Jalamos, jalamos, jalamos Jalamos Espérate, espérate, espérate Jalamos, jalamos Jalamos, jalamos Cuando empiece a jalar El pez No puedo jalar yo Porque se rompe La cuerda Y no puedo pescar Entonces cada vez Que empiece a jalar Tengo que soltarle Y cuando se detiene Empieza a jalar Ahí está Champiñón azul Excelente Vámonos de aquí Y ahora sí Nos vamos al bosque Del gremio Donde está el otro fulano Que Que supongo Que nos va a dar El otro champiñón Que nos hace falta A ver ¿Dónde estaba el gremio? Está oscuro esto Aquí está Este es el bosque del gremio Vámonos para acá Por aquí Bosque del gremio Aquí debe de estar el fulano Sí, ahí está el punto verde Muy bien Vamos a conseguir Los tres champiñones Para completar O sea Tres misiones secundarias Nada más para Cumplir otra misión secundaria Hola Mirad ¿Podríais hacerme Un enorme favor? Mi nombre es Sairi Yo y unos amigos Celebramos una pequeña fiesta La otra noche Y conocimos a una chica Preciosa de Oveil Oh, vaya Pero ¿Quién les dio permiso De hacer una fiesta En el bosque del gremio? Si se supone Que no puede entrar Gente extraña Al gremio Vaya que era una belleza Al menos eso me pareció Pero también pensé Que los árboles A nuestro alrededor Estaban corriendo Con patitas de chocolate No ya me entendéis Estabas bien drogo Compadre La verdad que estabas bien drogo De todos modos Quiero volver a verla Bueno, probablemente O sea Puede que fueran Los champiñones Y en realidad Es fea como el demonio Pues a mí No me pareció tan buena ¿Eh? Os ruego que le llevéis Esta A ver Vamos a llevarle Esa carta A la muchacha Debo saber lo que siente El suspense me mata Pues muérete Mono No intentéis Hacer pasar Esa carta Como vuestra He pasado semanas Perfeccionando Su sublime poesía Ok Vamos a Teletransportarnos A ¿Dónde está? Vamos a regresar A Oakville Excelente Es que somos rápidos Esto Esto de De haber llegado A ciertos lugares Y teletransportarnos Ya nos aliviana Porque ya no tenemos Que hacer todo El recorrido del principio Así que podemos Ir a buscar a la muchacha A la muchacha Droga Que también Se echó sus hongos En el bosque A ver ¿Dónde estaba? Por aquí Por aquí No No es por aquí Es por acá No Esta es la del Patear al pollo De este lado Debe de estar La vieja Esta Estaba junto Al 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 pozo Ahí está No Esa no es Esa no es Perdón Chavo Perdón Chavo Te confundí Con una vieja A ver Por acá Aquí está la muchacha Ahora sí Vamos a darle La cartita Hola Muchacha Pues yo la neta No señora Pero Aquel Cree que sí Así que Creo Creo que podría estar Enamorado de mí No habéis hablado Con él ¿Verdad? ¿Das a Mayra La carta? Simón A la cacariza Le mientes a Mayra Y le dices Que la carta Es tuya No 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 Pues a mí me vale A ver Otra carta Más que llevar Pues que O sea Tantos años De entrenar Tantos años de entrenar En el gremio de héroes Y de romperme el lomo Rompiéndome todo lo demás Y todo para entregar Cartitas de estos dos fulanos De veras que no Que injusta es la vida señores Que injusta es la vida Vamos a pescar aquí de una vez Pescar Pesca o no Ahí está Jalamos Jalamos, 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 jalamos Ya merito Hay veces que está más complicado que esto Hay veces que si está tardada la pesca Y está más complicada porque el pez se pone Jalar y jalar y no deja Otra llave de plata, excelente Vamos con el fulano este Fulano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás fulano? Aquí estás Vamos a hablar con este fulano ¿Das a La carta? Sí Pues no, la neta no Ya no necesito intoxicantes He encontrado el verdadero amor ¿Lo ven? La cura La cura para la adicción Es el amor Así es La cura para cualquier adicción Es el amor Así de fácil Señora Su hijo se droga Nada más consígale novia Y se acabó Vámonos Ya tenemos los tres champiñones Y ahora podemos ir con la señora Que se le está muriendo el hijo Por el pedo venenoso Que le echamos en la cara Si no sabes qué pedo venenoso Estamos hablando O sea, literalmente Si no sabes qué pedo Te puedes aventar los capítulos anteriores De Fable O sea, para que sepas De qué pedo estamos hablando O sea, para que entiendas Qué pedo es este Vámonos Vámonos De aquí Vámonos Ahí está la señora Qué bonito está hoy en el cielo Ah, no, no, no No es con la señora Tenemos que llevárselos a la bruja Para que haga el El antídoto Así que Vamos con la bruja Ah, no podemos usar Teletransportación aquí Vamos con la bruja Allí hay otros puntos verdes Que no me había fijado No les había tomado importancia Ahorita Bueno Ahorita no En el siguiente capítulo Tal vez podamos ir para allá Vamos con la bruja ¿Das él o los champiñones azules a la bruja? Sí No son suficientes champiñones Traedme más Ah, carajo ¿Cómo que no son suficientes? ¿Qué nos dijo? ¿Qué tres? Ah, cuatro No, no nos dice más O sea, de los campos tumularios ya tiene Pero pues, quién sabe ¿Quién sabe dónde estará el otro? Ah, voy a tratar de recordar Dónde está el otro champiñón Yo creía que eran tres Pero no Al parecer son más Y yo me despido Pateando este pollo No sin antes patear estos pollos Porque Pues ya que soy el persigue pollos Pues hay que hacerle Oigan, ¿por qué aquí sí los puedo patear tan alto? Y allá en la competencia Miren, ese lo subí hasta la azotea O sea, sí tengo buena pata Sí tengo buena pata La verdad La verdad Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de darle like al video De comentarlo en la parte de abajo Compartirlo con sus amigos Y si no se han suscrito a este canal Suscríbanse Que es totalmente gratis Como siempre les digo Yo espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao